y le agradecemos mucho a Andrés Arauz que está conectado ya con nosotros, lo conocemos, ex ministro en Ecuador, economista, ex candidato a presidente. Andrés, ¿cómo estás? Acá en Radio Rebelde Argentina, te saludamos Nahuel y Tomás, buen día. Hola, ¿cómo están? Nahuel Tomás, un abrazo de poderles encontrar y compartir con ustedes sobre nuestra realidad de la Patria Grande, ¿qué tal? Muchas gracias, el placer realmente es nuestro. Hablando de la Patria Grande, vos sabemos formás parte del Grupo de Puebla, el Grupo de Puebla de estos días dio un comunicado interesante sobre el acuerdo que tuvo nuestro país Argentina con el FMI. ¿Puedes contarnos algunos de los puntos que salió en este comunicado del Grupo de Puebla? Claro, mira, básicamente nosotros consideramos que el acuerdo, si bien una decisión difícil, era muy importante para evitar una problemática aún mayor que podría generarse con una de las cosas más perversas que tiene el sistema financiero internacional, que se llama el cross default, que es una especie de pacto de mafia entre los bancos internacionales que actúan como un cartel, en donde dice que si uno se atrasa o no paga una parte de la deuda con una de esas entidades, se considera incumplimiento con el resto de las entidades, y eso cerraría el acceso de recursos para la Argentina, de otras fuentes, inclusive de países amigos como la China. Entonces realmente vimos que el esfuerzo que se hizo por tratar de negociar con el FMI, quitando las peores cláusulas que generalmente se encuentran en ese tipo de acuerdos y generando un paradigma para futuras negociaciones, no solo de la Argentina, sino de otros países, era algo que había que reconocer y respaldar aún, siendo esta una decisión dura y difícil. Por eso el Grupo Puebla decidió cerrar filas, solidarizarse, y pues también generar una expectativa para que el FMI se comporte a la altura del reto histórico, enmiende a sus errores, y pueda avanzar hacia una recuperación digna para el pueblo argentino. Andrés, buenos días. Tomás García te saluda, ¿cómo andás? Hola Tomás, ¿qué tal? Un gusto. ¿Cuál es la visión o la importancia que está teniendo el Grupo Puebla ante el avance que ha habido en muchos países y que puede seguir creciendo en cuanto a los gobiernos? Hace poco asumió Boric que es un gobierno progresista para Chile y es un gran cambio para lo que venía habiendo en ese país. Se piensa que por ahí en Brasil puede volver Lula al poder, también hubieron elecciones en Colombia donde hubo un gran resultado del sector del pacto histórico de Gustavo Petro. ¿Pensás que por ahí este tipo de apoyos del Grupo de Puebla va tomando más poder en cuanto a organismos internacionales o mismo en discusiones que se puedan tener en el futuro? Absolutamente, yo creo que el Grupo de Puebla en poco tiempo de haber sido constituido ha tenido enormes logros. Muchos de los compañeros miembros del grupo ahora están dirigiendo naciones enteras y obviamente nos enorgullece ese hecho. Vemos como efectivamente muchos de nuestros compañeros colombianos que forman parte del pacto histórico, también nosotros emitimos un comunicado a favor de ellos porque vimos que en esta etapa del preconteo en Colombia hubo fraude. El pacto histórico logró recuperar casi 400 mil votos que no se habían contabilizado en el preconteo y que ahora ya se ven reflejados en el conteo final. Entonces vemos como el Grupo de Puebla, la presión internacional que se logra a través de eso, la concientización de los distintos actores del proceso a nivel mundial, regional y de las sustancias nacionales tiene repercusión. Nos contentamos que por ejemplo ahora tenemos un gobierno progresista en Chile, Comborich, que hay expectativas futuras como con el gobierno de Lula en los próximos meses y vamos a estar ahí haciendo mucha fuerza, muchísima fuerza, proveyendo contenido, respaldo, vigilando de que no se cometan pasajeridades en la posibilidad de recuperar también la esperanza y el futuro en la línea progresista para los pueblos de nuestra América. Andrés, volviendo a lo del FMI, a este acuerdo y al riesgo que había de default, digo, ¿cuáles son esas consecuencias que se viven cuando uno cae en ese cross default, digamos, que nos decías? ¿Cuáles son? Porque a veces se habla mucho como en teoría, pero como no se llega a dar el default, por ahí la gente, mucha gente no es tan consciente de esas consecuencias que trae. Vos desde la experiencia que has visto en el mundo, ¿qué son las cosas que trae? Mira, es una de las cosas que yo he estudiado con Cupidado, y para empezar el FMI fue diseñado con lo que se llama como prestamista de última instancia, es decir, ya no hay nadie más allá después del FMI que pueda servir como ente que financie a un país en este tipo de situaciones. Y los únicos países que han incurrido en default con el FMI quizá en los últimos 20 años son Zimbabue y Sudán, ¿ya? Y cuando esos dos países ya no pagaron al Fondo Monetario, evidentemente ya no pudieron acceder ni a préstamos ni del Banco de Desarrollo de África, ni de los bancos europeos, ni de la China, etc. Entonces, sí es una situación extremadamente complicada incurrir en default con el Fondo Monetario. Incluso, mira, Cuba era miembro del FMI luego de la posguerra, y en 1962 salió del Fondo Monetario Internacional, y el Castro sacó a Cuba del FMI, pero adivina qué, tenían un préstamo con el FMI y tuvieron que a la final pagar ese préstamo, inclusive luego de haberse salido del Fondo Monetario. Entonces, la historia nos demuestra que inclusive Cuba, con una política absolutamente soberana, no pudo escaparse de las guerras del Fondo Monetario por cómo tienen armado todo el sistema internacional que hace referencia al Fondo Monetario cuando se emiten bonos privados, cuando se tienen relaciones con la CAF, el Banco Interamericano de Desarrollo, incluso los amigos de la República Popular China. Andrés, ¿cómo está el tema en Ecuador? Después de que la derecha ganó las elecciones, que nos dejó que se participa Rafael Correa, digamos, y fue la verdad que muy compleja ese proceso electoral. ¿Cómo sigue ese gobierno? ¿Hoy está más fuerte que en aquel momento? ¿Se va debilitando? ¿Se van concentrando fuerzas populares? Mira, el gobierno de Lazo tuvo un primer empujón fuerte con una política exitosa de vacunación justamente apoyada por el gobierno de la China, que le proveyó dos tercios de las vacunas de forma inmediata. Entonces, de luego de ese impulso inicial que le duró un par de meses, el gobierno de Lazo se ha ido desinflando porque todas sus iniciativas en el Ejecutivo, en el Legislativo, todas las políticas que ha querido implementar han sido exclusivamente para beneficiar a sus amigos. Muy similar a lo que fue el gobierno de Macri, ¿no es cierto? Buscando privatizaciones, recortando los servicios públicos, degradando la calidad del servicio, empezando a cobrar tarifas para algo tan esencial. Se inventaron una cosa llamada el pasaporte VIP para poder acelerar eso a ciertos amigos del gobierno, etc. Entonces, ha sido una política extremadamente orientada a las élites, sobre todo financieras, del país, con un rezago económico terrible, ¿no? La gente sigue en una crisis muy fuerte, no hay liquidez, no hay circulante, la situación está muy dura y obviamente se ha repercutido en el apoyo a Guillermo Lazo que, pues, está en los mínimos históricos menos del 30%. Entonces, hay ya mucha especulación en el Ecuador y yo creo que pronto se debe dar una especie de adelanto de las elecciones generales porque el gobierno de Lazo no da más. Andrés Arauta, agradecemos mucho tu generosidad a estos minutos con Radio Rebelde Argentina. Un abrazo a todos y todas.